La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Red de Comedores Palafox sigue creciendo. El Reino de Dios está aquí y ahora. Taller de emociones para jóvenes. Línea de oración. Vamos con la información. Mensaje dominical. Celebrar la fiesta de todos los santos significa celebrar la santidad de Dios y la santidad de la Iglesia. Con este motivo, el día de esta solemnidad, una de las fiestas más hermosas del año litúrgico, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la Santa Eucaristía en la Catedral Angelopolitana. En su homilía recordó que solo Dios es santo, pero nosotros, sus hijos, estamos llamados a participar de esa santidad, de esa sabiduría, de esa gracia de Dios. En otro tema, Monseñor emitió un mensaje a favor de la vida y los valores, resaltando que una de las mayores confusiones que tiene el ser humano es que nadie quiere morir, pero también parece que no sabemos vivir, resaltando también que tristemente vivimos la cultura de la muerte, la cultura del descarte. Qué triste. Este está viejo y enfermo, hay que descartarlo. Y la dignidad de la persona humana. Este, esta criatura, no entra en mis planes, hay que descartarla. Y la dignidad del ser humano. Hoy nos preocupa más saber si un hombre se puede casar con un hombre o una mujer con una mujer. Cuando hay temas tan delicados, cuando hay temas tan urgentes, la salud, la economía, el desempleo, tanta gente, tanta gente, queridos hermanos, que está sufriendo porque no tiene un trabajo, porque no tiene que llevar el alimento a su familia. Y nos preocupan otras cosas. Esa es la cultura del descarte. Qué tristeza. Nuestras familias están formadas por mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Esas son nuestras familias. Dios, a través de su iglesia, nos invita a ser solidarios con los más vulnerables y no olvidarnos de ellos. A raíz de la situación actual, la red de comedores Palafox ha ido creciendo y ahora son cinco los que forman parte de esta red de ayuda, los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad. En el centro, ubicado en la Nuevo Oriente Nº 3, en las parroquias del Santo Ángel Custodio de Analco, Nuestra Señora del Rosario y la Santa Cruz en el Barrio del Alto. La Capilla de Nuestra Señora de los Dolores en la Colonia La Aurora, a cargo de la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. Estos comedores son atendidos por voluntarios del Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo, por fieles de la Parroquia de los Desamparados, de la Parroquia de la Santa Cruz y por el Grupo Cocinando Puebla. Todos los voluntarios se turnan en equipos para preparar y repartir los alimentos a los más necesitados. Tan solo en el mes de octubre, la Red de Comedores Palafox entregó 11.152 comidas. Recordemos siempre nuestra vocación principal, que es el amor, y seamos parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados, haciendo alguno nativo en especie. La Red de Comedores Palafox agradece de corazón a todas las personas que nos han ayudado en estas semanas y nos invita a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades. Noches de Alabanza y Adoración Del 26 al 30 de octubre, el Ministerio Transfiguración del Movimiento Católico de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo llevó a cabo una semana llena de alabanza, adoración y meditación, en la que uno de los mensajes fue que no hay nada más poderoso que la oración de alabanza, resaltando que en este tipo de oración está nuestra identidad como iglesia, como el pueblo de Dios. Taller de Emociones para Jóvenes El Grupo de Taller de Familias del Santuario Guadalupano presentó su nuevo taller desarrollado para jóvenes, especialmente para trabajar sus emociones. ¿Cómo transmiten la emoción no solo hacia otras personas, sino también en la parte espiritual hacia Cristo? El objetivo principal es hacer conciencia de estos sentimientos que tienen y cómo lo están viviendo ante el confinamiento del COVID, entre otros temas relacionados con el trabajo emocional de los jóvenes. El Santuario Guadalupano está retomando nuevamente sus actividades con las medidas sanitarias indicadas. En su intervención, el rector, el padre Edgar Camacho, mencionó que este es un espacio para el bien de nuestras familias y el trabajo que se ha venido realizando puede llegar a casa a través de los medios digitales. Este taller lo realizarán un grupo de practicantes en psicología que están encabezadas por la psicóloga Betty y se llevará a cabo por medio de la plataforma Meet los sábados de 10 a 11.30 de la mañana. El reino de Dios está aquí y ahora. El Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad Secarde está colocando antenas en la Sierra Mixteca Alta de Oaxaca, zona indígena de alta marginación, donde los niños desde marzo no han podido tomar clases, ya que no cuentan con los medios para seguir estudiando. Es por esto que los frailes capuchinos solicitan nuestro apoyo para donar un dispositivo como celular, tablet o laptop. El niño que reciba el dispositivo que done se pondrá en contacto contigo a través de él. Anímate a cooperar. Tú puedes hacer la diferencia. Puedes hacer tu donación en la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo. Puede conocer más información sobre la Secarde y su trabajo en la página web www.secarde.org. Línea de oración. Los primeros auxilios psicológicos son una intervención breve e inmediata que se aplica en el momento de una crisis para ayudar a los afectados a afrontar adecuadamente un evento traumático, evitando más secuelas de las necesarias. La Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, que desde hace ya algunos años cuenta con una línea de oración gratuita, ha seguido trabajando aún más en este tiempo para brindar estos primeros auxilios psicológicos ante una crisis emocional existencial. Si necesitas de este apoyo o si conoces a alguien que se sienta solo y confundido, o si te gustaría compartir tus sentimientos con alguien, no dudes en llamar horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. También cuentan con su página de Facebook, Línea de oración Puebla. Lanzando las redes. Les recordamos que en la página de Facebook Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de Puebla se está transmitiendo el rezo del Santo Rosario de lunes a sábado a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 del día. Este mes es ofrecido por el descanso eterno de los fieles difuntos y puede anotar sus intenciones en la página mencionada. A su vez, la página de Facebook Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol está transmitiendo su curso bíblico los miércoles y viernes a las 8 de la noche y es impartido por el presbítero licenciado Carlos Gasca. Además de que la mayoría de los templos y parroquias cuenta ya con sus redes sociales en las que puede encontrar transmisiones de la Santa Eucaristía, asambleas de oración, hora santa, retiros y conferencias. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.